Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios. Hoy es la fiesta de San Benito. Después meditaremos sobre su espiritualidad basada en la búsqueda de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste del Abad San Benito un esclarecido maestro en la Escuela del Divino Servicio, concédenos que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por las sendas de tus mandamientos con libertad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved que bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved que bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved que bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved que bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús, Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la iglesia nos da la oportunidad de celebrar hoy la fiesta, la memoria de San Benito Abad, patrono de Europa, proclamado por el Papa Pablo VI. ¿Quién fue Benito? Era un joven de una familia noble. A muy temprana edad, fue enviado a estudiar a Roma para continuar con sus estudios. Pero después, como había ocurrido justo después de la caída del imperio, unos años después, Benito vio que la ciudad estaba en decadencia, en una decadencia moral, y todo era un caos. Él elige apartarse y dejar a un lado los estudios, que posiblemente se iba a convertir en un abogado, en un orador. Sin embargo, deja los estudios a un lado y se va, se aparta de la ciudad. En un segundo momento, va a la región del Zubiaco y se esconde en una montaña, en una roca. Allí permanece por tres años. Después de eso, empieza a escribir la regla, que es el gran tesoro, el gran regalo, la gran aportación que ha hecho, que ha dejado San Benito a la iglesia. La regla benedictina, que se convirtió en modelo para los primeros monjes, para los primeros monasterios que fundó San Benito. Pero no solo eso, sino que órdenes religiosas después de San Benito también adoptaron esta regla, la regla de San Benito. El gran secreto de San Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El catecismo de la iglesia católica comentando estas palabras de San Benito. Dice, rezad como si todo dependiera de Dios y trabajad como si todo dependiera de vosotros. Es decir, nosotros tenemos que rezar, pedir, suplicar al Señor para que nos escuche, para que atienda a nuestras necesidades. Pero siempre, Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, para que no caigamos en una exigencia, sino pedirle, Señor, si es tu voluntad, te lo pido, por favor. Y por otro lado, también tenemos que trabajar, hacer todo lo que, en nuestro alcance, esté a disposición, hacer todo aquello que esté en nuestra disposición. En un mundo que se autodestruye, como seguramente sucedía en aquel momento, en la Roma de aquella época, era un mundo, una ciudad que se autodestruía, que había un relativismo moral. No estamos tan lejos de aquella realidad. También nuestro mundo, el día de hoy, ha hecho todo lo posible por sacar a Dios de la vida de las personas, por sacar a Dios de la sociedad. Y ha caído en un relativismo moral, donde antes se decía que una cosa era buena, ahora esa cosa que era buena, ahora se ha convertido en mala. Y lo que era malo, se ha convertido en bueno, aparentemente. Y aquí es donde entra el relativismo moral. Según mi parecer, según lo que creo yo, según lo que pienso yo, según mis necesidades. Meramente un relativismo moral, una conciencia dormida de un pueblo, de un país, de un mundo que tiene la conciencia o quiere que la conciencia de las personas esté dormida. Nosotros tenemos que esforzarnos por formar nuestra conciencia según la doctrina de la iglesia, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El legado de San Benito fue su regla, un conjunto de preceptos para la vida monástica. San Benito también fue el fundador de la vida monástica en Occidente. Y esta regla contenía un equilibrio entre la oración, el trabajo y la vida comunitaria. también estaba cargada de valores, de humildad, la obediencia, la hospitalidad y era un modelo para las otras órdenes religiosas. Los monasterios benedictinos se convirtieron en la Edad Media en centro de aprendizaje, de preservación, de conocimiento en la Edad Media donde transcribían, copiaban los manuscritos, textos clásicos y textos religiosos. Los monasterios también hicieron una innovación de la cultura y de la economía. Un gran aporte a la cultura de estabilidad, paz y unidad. Y sobre todo, no tenemos que olvidar el gran aporte que ha hecho San Benito el gran aporte de espiritualidad centrada en la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios. Así como San Benito se alejó de aquella Roma que era un caos, nosotros también tenemos que buscar a Dios ante este mundo que aparentemente es un caos. No obstante, existen cosas buenas y nosotros tenemos que esforzarnos por buscar a Dios. También, para concluir, el Evangelio nos sigue insistiendo en la necesidad de rezar, de pedir por las vocaciones, de que aquellas personas que escuchan el mensaje, el Evangelio, la llamada de Cristo, puedan responder generosamente, así como lo hizo este joven, San Benito. Era un joven cuando renunció a sus privilegios de nobleza, cuando renunció a unos estudios para entregarse a Dios, para buscar a Dios. También, Dios hoy sigue llamando, sigue tocando las puertas, sigue llamando, sigue moviendo los corazones, no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros, nos sigue también llamando a que le sigamos. Hemos escuchado en el Evangelio que dice, Pedro, dice a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Seguramente, San Benito no se hizo esta pregunta, pero la promesa de Cristo viene al final del Evangelio que hemos leído. Lo leo. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Joven, si tú estás escuchando este mensaje, Cristo te está llamando. Si sientes esta inquietud por la vida religiosa, por la vida sacerdotal, por entregarte a Dios para anunciar, para proclamar el reino de los cielos, también te asegura una recompensa y recibirás el ciento por uno. Si tienes inquietud, como ya lo he dicho ayer, pero lo vuelvo a repetir, escribid al correo consultas arroba fr maría. Si sientes que Dios está llamando, te está tocando las puertas de tu corazón, no tengas miedo en responder que Él te proveerá la fuerza y la gracia para que puedas responder generosamente. Celebrando, hermanos, la fiesta del Abad San Benito, patrono de Europa, oremos al Padre confiados en su intercesión para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Roguemos al Señor para que el Episcopado de las distintas iglesias locales de Europa, unido en torno al sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a iluminar los problemas de nuestro tiempo. Roguemos al Señor para que los pueblos de Europa puedan encontrarse recíprocamente en un clima de amistad y anuar sus esfuerzos al servicio de una convivencia pacífica roguemos al Señor para que el ideal de San Benito orar y trabajar se convierta en una regla válida todavía hoy para el equilibrio de la persona y la sociedad amenazadas por el predominio del tener sobre el ser. Roguemos al Señor por todos nosotros para que sepamos conservar las raíces cristianas que San Benito plantó en nuestro pueblo roguemos al Señor te rogamos hoy en noche concédenos Señor que el ejemplo de San Benito maestro en el espíritu nos estimule a responder fielmente a nuestra vocación por Jesucristo nuestro Señor amén amén gracias ¡Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. ¡Bendito seas por siempre, Señor! Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito, y haz que nosotros, buscándote a ejemplo suyo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti habías recibido y la conduces a gustar los dones que esperas recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Hielos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los familiares difuntos de la familia Morosimato Solano, Solano González. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Benito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, no permitas que me aparte de ti. Oremos. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te pedimos humildemente, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Engrenados para recibir la bendición solemne. Dios nuestro Padre, que os ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Benito, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Benito la fuerza renovadora del Ministerio Pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Benito nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad a Dios con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, hogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como un día. Amén. Amén.